Lo peor que puede suceder de repente, terminar en primer lugar, confiarse de tal manera, eso puede ser desastroso. Sí, pero no es el caso, estamos peleando duro, haciendo la lucha durante toda la semana, y de la mano de Amanda y con la espléndida voz y belleza de Mónica, creo que podemos seguir adelante. Venga, Mónica, Manuel, Maestra Amanda Miguel, a cantar cinco segundos a partir de este momento, tomen posiciones, tomen posiciones. Un placer cantar la música mexicana, nuestra música, y cortar el traje de charro. A tu señal, Chiquillo, Manuel. A tu señal, ahí está. Música, ¡ay, ópale, maestro! ¡Éntrale! Dicen que por las noches, nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro Tomás. Música, aunque el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Todo sufrió por ella, que hasta en su muerte le fue llamando. Música, ¡PALOMA! ¡Por 70, sí señor! No llores Las piedras jamás Palabra Que vamos a ver De amores Palabra De amores ¡Viva México! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡A línea de jueces! No nada más De verdad, no nada más se vibra la música mexicana En una festividad mexicana, se vibra todos los días Es impresionante Voy contigo Foto secreto, mi querida Zabaleta Mónica, tienes una carrera hecha ya, eh Has superado todas mis expectativas Eres impresionante Foto secreto Ahí está Yuri Calificación y crítica ¡Arriba México! ¡Viva México! Se ven, se ven muy guapos de charros Me gusta el look Lo portan muy bien Eh, Mónica Tienes una voz muy linda, mami El estilo, eh, ranchero Te va bien, me gusta A mí me gustó bastante Van muy bien Yo les voy a dar Yo les voy a dar ¡Ay! Perdón Es la segunda vez que no... ¡Nueve! ¡Un nueve! Un nueve Habrá que ver que les dio la Zabaleta Después cuando se descubran los votos ¡Adrián Pose! Bueno, para mí es la mejor interpretación que yo he escuchado hasta ahorita ¿Hasta ahorita el día de hoy o en los todos los programas? Hasta ahorita de todos los programas De todos los programas Me impresiona la voz de Mónica cantando ranchero ¡Gran trabajo de Amanda! ¡Landeta ni hablar! Yo les voy a dar Por primera vez en mi puntaje Voy a dar ¡Un nueve! ¡Un nueve! Tal parece Que una de las parejas Que empató Recordará usted la semana pasada Omar Chaparro y Grace Estaban empatados en primer lugar con Manuel y Mónica Tal parece que se van a despegar hoy Así parece Voy ahora a quien me falta Ricardo Montaner Señor Se nota muchachos que tienen una tremenda profesora Que Amanda ha hecho un trabajo muy dedicado a ustedes Que ha estado concentrada exclusivamente en que ustedes canten En nada más Y eso pues amerita que le demos A ver A ver que vas a dar Ricardo ¡Nueve! ¡A Camerinos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ciéntanse conmigo!